Bese rero, bese rero, una pena en el alma Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Bese rero, bese rero, una pena en el alma Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Es la primera mujer que lo ha mirado profundo Es la primera mujer que lo ha mirado profundo Es la primera mujer que lo ha mirado profundo Es los colores del ato, a ver la rosa encarnada Y el bese rero hace rato, como querido apagarla Es los colores del ato, a ver la rosa encarnada Y el bese rero hace rato, como querido apagarla En la pinta ya de queso, saca suero ni la tierra acuajada El recuerdo, un beso, saca suero ni la tierra acuajada El recuerdo, un beso, saca suero ni la tierra acuajada El recuerdo, un beso, saca suero ni la tierra acuajada Implificulta El recuerdo, un beso, saca suero ni la tierra acuajada Y la tierra acuajada Y la tierra acuajada Lo recuerdo, un beso, saca suero ni la tierra acuajada Gracias por ver el video.